Yo soy ecuatoriano, sí señor Y tú eres de Ecuador Ecuador Se viene Ecuadoridad Inicio Vamos a ver qué tal va este cuadro Arranca el Ecuador Frente Le recibe Bayron Castillo Bayron lo libera Atención a la pelotadiera Bayron dice Bayron Bayron dice Bayron dice Bayron Bayrito se lo enviaron Bayron dice Bayron No No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no.